Se me nota un poquito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva. Esta mujer, ¿cómo te llamas? Diana. ¿Diana qué? Barreto. Bueno, Diana Barreto es paisana de Santiago Giraldo, es de Camila Osorio, que es la número uno ahorita de Colombia, entrenada por Ricardo Sánchez, entrenador español, que es contratado por Colsanitas. Y bueno, Colombia tiene una buena historia de tenis. Colombian Power, pues Farah, Cabal y Farah, ¿cómo no? Cabal y Farah fueron unos del mundo en dobles. Juan Sebastián Cabal, bueno, los conozco bien. Farah no me llevo también, pero Juan Sebastián Cabal, buen tipo. Santiago Giraldo, que llegó después de Iván Molina, que Iván Molina en la década de los 70s fue el colombiano que vino y le ganó a Raúl Ramírez en el estadio Rafael Osuna. O sea, que sí conozco un poquito de tu país. Conozco a los colombianos, muy bien. ¿Sé de tenis o no sé de tenis? Sabes de tenis. Ah, qué bueno. Te falta un colombiano que... A ver, ¿quién? Dime, ¿el Pato Álvarez el que puso la escuela española o quién? No, no, no. A ver. Te falta este... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó, pero hay uno en el circuito. Bueno, Alejandro Falla, que también jugó bien. No, juega sin, juega muy bien. Jugó en Los Cabos, jugó la primera ronda de Roland Garros. Ah, sí, sí, sí. Alto, te conreves increíble, ya se me olvidó. Eso lo dejamos para la segunda. Pero es un colombiano. Ay, sí, ya lo tengo en la mente. ¿Galán? Galán. Galán. A ver, vente para acá. Ahí estás, eres mi salvación. A ver, a ver, no que las mujeres... Claro, galán. A ver, vente. ¿Cómo te llamas? Yo soy Mariana Morales. Fíjate que, Mariana, me acaban de sorprender que en el momento menos esperado te encuentras con gente que sabe de tenis. Ah, claro. Yo ni yo me acordaba de galán. Yo respiro tenis, como tenis, practico cuando puedo tenis. Es que el tenis, el tenis, mira, hay una historia de México en el tenis. México es un país con mucha historia. El tenis es un bici. Y, bueno, el Estado de México, bueno, tiene mucha actividad. Y ojalá que tengamos un tenista de la talla de lo que han sido ahorita, Camila, está jugando muy bien. Te felicito. Sí, no, los mexicanos también en juniors ganó, pasaron... Pacheco. Bueno, Pacheco perdió hoy en cuartos de final. Pero bueno, o sea, ya llegar a un evento de esos... ¿Cómo se te ocurrió lo de galán a ti? Porque vemos tenis. Vemos mucho tenis. Sí, pero ese nombre, ese nombre, ni a mí... Daniel Galán. Daniel Galán. Ni a mí se me hubiera ocurrido ahorita, porque todavía no trasciende. Claro. Entonces sí me apantallaste de que había sacado ese nombre. Impresionante. Impresionante. También podemos ser reporteras, comentadoras de... No, no, me queda claro. Comentaristas de tenis. Este, ¿saben qué? Vamos así. Estas señoras...